Música Amaneciendo, amaneciendo en carrera, amaneciendo en ruta, llegando al embalme Amante belleza, esta belleza de imagen, belleza de paisaje El rayar del alba Música 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 Llegar El pelle y ese enfermo, así era que se ve Son exactamente 6 de la mañana Medina Devine De la mañana Reste El pelle y el kotor Con el lindecor Reste El pelle El pelle El pelle El pelle Pueblo El pelle El pelle Amor El pelle El pelle El pelle Amor El pelle El pelle Es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.